Bueno, esto lo hacen para disimular, porque la campaña del partido de gobierno, ¿quién la paga? Los venezolanos, principalmente la industria petrolera. Así que mis queridos, todos ustedes, hoy, sábado, desde mañana faltarían otro domingo y el domingo de las elecciones. Todos ustedes votaron el 14 de abril, ¿verdad? Todos, ustedes votaron. Aquí nadie se quedó sin votar, ¿verdad? Yo les pido, vuelvan a votar. Algunos dirán, flaco, pero eso no es una contradicción. No es una contradicción. Ese es un derecho de cada uno de ustedes. Grave error es cuando condicionamos nuestros derechos al gobierno. Votar es un derecho de ustedes, de cada uno de nosotros. Ustedes saben cómo es más fácil la trampa cuando usted deja el renglón vacío. Porque va un vivo y vota por usted, marca la huella y firma. Si usted no deja ese espacio libre, les es mucho más difícil. Nosotros nunca hemos dicho que las instituciones son equilibradas porque no lo son. Cuando asumimos la lucha para abril, le hablamos con claridad a todo el pueblo venezolano. Y le dijimos, vamos contra unas instituciones tramposas. Eso no ha cambiado. Sabemos que eso cada día se profundiza más. Pero ese es el momento, el tiempo histórico que estamos viviendo. Y entendamos que no nos van a dar nada. Que lo único que tenemos nosotros es la fuerza sumada. Es la fuerza que ustedes representan. Si esta fuerza se une, ¿quién puede con ustedes? Pero esta fuerza tiene que unirse. Y esta fuerza no puede castigarse a sí misma. El gobierno está chingo que ustedes no salgan a votar. Ellos están deseando que aquí nadie se movilice, que nadie haga nada. Ellos quieren ponernos de rodillas a todos. Bueno, les pido, como bien decía Antonio, aquí nadie se rinde. Aquí hoy más que nunca tenemos que luchar. Ese habilitante no va a resolver nada. Esas medidas son puras acciones de cara a unas elecciones. Y nosotros tenemos un compromiso, como bien también lo decía Carlos. Nuestro compromiso es principalmente con nuestro pueblo más pobre. Con el que no logra llevar la comida a la casa. Con el que vive en una vivienda de cartón. Con aquel que juegan, que lo manipulan, que lo chantajean. Aquí hay muchas personas de la clase media. Muchos que son generadores de empleos, de progreso. Aquí tenemos que hacer una labor pedagógica de este tiempo. Aquí tenemos que explicar cómo se saca un país de la crisis. Aquí tenemos que explicar que la única forma de sacar a Venezuela de este hueco es poniendo a producir a nuestro país. Es generando confianza, generando empleo, atrayendo la inversión. Es desarrollando nuestros campos, es desarrollando el turismo. Es utilizando el petróleo para hacer la palanca para desarrollar a Venezuela. ¡Ayúdenos! Esta es la tarea de todos. Quiero agradecerles todas las personas que salieron hoy a expresarse. Les pido que no cesen de expresarse. Y que cumplamos con lo que tenemos por delante en 15 días. Si se logra lo que queremos ustedes van a darse cuenta que teníamos la razón. No somos perfectos ni pretendemos serlo. No tenemos el monopolio de la razón. Pero si hay algo que creo que no está en discusión en este tiempo que vivimos es el esfuerzo y la lucha que estamos dando. No es una lucha fácil. Si fuera fácil hace rato estuviese cambiado. Ahora ¿Qué es lo que más le duele a ellos? ¿Qué es lo que tenemos que construir? Que hoy no seamos 7 millones y medio sino que seamos 30 millones de venezolanos luchando por ese cambio luchando por tener la patria que soñamos. Que Dios bendiga Caracas que Dios bendiga a Venezuela por siempre. Pueblo querido lucharemos hasta sacar a Venezuela adelante. Ni un segundo de duda en cuanto a eso. Que Dios los proteja siempre. Muchas gracias. Adelante. Hay una vieja canción patriótica que dice la fuerza es la unión. De aquí como siempre se los digo de aquí nos vamos a nuestras casas de aquí nos vamos que tenemos una lucha que no se termina hoy. Aquí les repito todo pasa por ese triunfo del 8 de diciembre. Sigamos adelante que Dios me los proteja y me los acompañe siempre. Espera ahí. Espera ahí. Espera ahí.